Los adultos mayores de 60 a 64 años de Hermosillo durante la primera jornada de vacunación contra el COVID-19 serán vacunados este lunes 12 con el biológico de Pfizer a partir de las 8 horas en 11 puntos de vacunación. Las ubicaciones son el hábitat Solidaridad 4, Cebatis 206, Primaria General Pascual Pérez González, Centro de Usos Múltiples, Cobach, Reforma, Cebatis 132, Cobach Norte, Hábitat Las Minitas, Cobach, Villa de Ceris, Centro Amá, Altares y Hábitat Poblado Miguel Alemán. 319.658 vacunas han sido aplicadas en Sonora contra COVID-19 a adultos mayores de 60 años de los 72 municipios con su primera dosis, adultos mayores con las dos dosis recibidas, además de personal de salud de primera línea de atención a pacientes con esta enfermedad. La Secretaría de Salud en Sonora precisó que de esta cifra, un total de 272.918 corresponden a adultos mayores de 60. Se indicó además que en la última remesa que llegó de Pfizer el pasado sábado, a la entidad se terminará de aplicar la primera dosis a este grupo poblacional conforme al plan de vacunación. En cuanto a personal de salud apuntó, son 46.740 dosis aplicadas, siguiendo con su inmunización conforme lleguen más vacunas destinadas a este sector. Con imágenes de Santiago Gutiérrez, Pablo Reyes, Azteca Noticias.